Música Buenas gentes lo prometí desde deuda había dicho que a los 1500 suscriptores iba a traer el Lady Wankapack osea el pack GFX que yo uso tengo otro que es el Ladder Pack todavía no lo he subido al canal pero lo tendré preparado para los 2000 suscriptores dicho esto los dejo con una pequeña review es un pack de efectos abstractos es el de lo último que he estado usando si quieren ver cuáles son las bases del pack antiguo que tengo que es el Ladder Pack que ya lo había subido pero me borraron el video y mucha gente no lo vio porque lo subí cuando tenía apenas 400 o 500 suscriptores pues dejen un like y esperemos a esos 2000 suscriptores dicho esto la entrega de pedidos será para dentro de unos 3-4 días porque la voy a dividir en dos partes una en un canal y otra en otra para ya no tener que hacerle diseños a nadie en un buen tiempo a menos de que lleguen sabes así es que pues nada chicos dicho esto nos vemos hasta en un siguiente video bye so ¡Suscríbete al canal!